Hola amigos, un abrazo. Qué bueno compartir este espacio con ustedes en el catolicismo virtual, que es el decano de la prensa colombiana y especialmente católica. Qué bueno ser instrumentos de una lectura sana, sobre todo de la vida, de la realidad de la Iglesia y de la Cisana de Bogotá y, por qué no, de la Iglesia Católica Mundial. Yo los invito para que constantemente entren ustedes al catolicismo virtual y se formen, porque también la formación integral cristiana, católica, evangélica, está en este medio virtual. Y especialmente que todos podamos ser multiplicadores de este compromiso, hacer posible que a través del periódico virtual del catolicismo, nosotros conozcamos más nuestra Iglesia, amemos más nuestra Iglesia y tengamos mayor sentido de pertenencia a nuestra Iglesia y no nos dejemos llevar por embacuadores y falsos pastores o mesías apocalípticos como encontramos en algún medio de comunicación de televisión que se dice católico. Usted y yo somos mensajeros de un catolicismo virtual y especialmente en la lectura invitando a papá, mamá, al vecino, al compañero, al grupo apostólico para que entre y podamos conocer la belleza de nuestra santa Iglesia, una católica apostólica y vivir siempre en comunión con el Papa Francisco, primavera de esta Iglesia Católica Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!